Hace 5 años asumimos un reto, reto que asumimos junto al pueblo. Somos una gestión que sigue cumpliendo con Otavalo. Podemos caminar con seguridad por nuestras calles. Obras que no se ven pero que dignifican y mejoran nuestra calidad de vida. Culminamos obras importantes que benefician al deporte y economía de nuestro cantor. Y ahora también tenemos nuestro mercado de animales donde fomentamos el orden y el turismo. Capacitamos y brindamos ayuda a nuestra gente emprendedor. Juntos hemos hecho de Otavalo el mejor lugar para vivir. Administración 2014-2019 El Deporte de la Vida 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 Gracias.